Hola, soy Diana y yo Marcela y esto es Café Rosa. Bienvenidas a Café Rosa, donde dos amigas discuten sobre los altibajos de la vida y comparten sus pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Soy Diana y estoy aquí con mi compañera de batallas, Marcela. Juntas exploraremos temas como roles de una mujer, crianza, amor, belleza, hijos y discutiremos nuestras experiencias y perspectivas únicas sobre ellos. Porque los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas. Amiga, bienvenida. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por invitarme. Qué alegría poder de verdad vernos. Yo de verdad le doy muchas gracias a Dios por tu vida. Eres parte importante de mi vida, parte importante de mi familia. Qué alegría poder compartir juntas. De verdad que tú llenas una parte muy importante de mi corazón. Gracias por sentirme así de importante. Tú también eres igual de importante para nuestra casa, para mis hijas, para mí, para mi esposo. Creo que la amistad hace eso, ¿no? Que hay una hermandad, pero que hay que demostrárselo a través de la gratitud. De hacer acciones de amor, acciones de gracias, ¿no? Expresárnoslo. O sea, no es lo mismo como decir, no, yo sé que me quiere, pero nunca se lo digo. No. O no, yo me imagino que ella sabe que estoy agradecida con ella, pero tampoco nunca la miro a los ojos y le digo, oye, gracias. Es una palabra tan linda, la verdad, que abre tantas puertas, que sana tantas cosas, que restaura muchas veces, que trae libertad. Por eso gracias, amiga. ¿Por qué estamos hoy, Marce, para hablar de este tema tan especial, pero tan olvidado en nuestra sociedad y es la bendición, lo lindo que es dar gracias? La bendición de ser agradecidos. Sí. Yo pienso que una de las cosas es porque creemos que todo no lo merecemos. Así es. Entonces, cuando yo siento que todo me lo merezco, pues, ¿de qué te voy a dar gracias? Es que vos tenés una obligación conmigo, más o menos, ¿no? Y creo que es ese estar en conciencia y entender que, nada, que por gracia estamos aquí, que por gracia tenemos lo que tenemos, las personas que nos rodean, y que por difícil que sea, siempre hay un motivo para agradecer. Sabes que hay personas que les cuesta mucho reconocer a qué debe darle gracias. Y muchas personas para las que es difícil ser agradecido, ¿no? Mira que si nos remontamos un poco a la historia y la razón por la cual estamos hablando de esto hoy es porque hay una festividad que es muy grande en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay tres festivos, ¿no? Cuatro importantes. El 4 de julio, el Día de Acción de Gracias, la Navidad y el Año Nuevo. Ellos son como específicos en sus celebraciones. Pero es cierto que la de Acción de Gracias hay veces hasta es más importante que la misma Navidad para ellos. Sí. ¿Cierto? Cuando estamos hablando de una parte del gringo tradicional, ¿no? Porque también vemos que a través del tiempo y de la historia, pues este tema de Thanksgiving, de Acción de Gracias, se ha tornado mucho al tema del Black Friday, de las compras, las promociones. Había olvidado eso. Claro, pero porque es una tradición tan importante el Día de Acción de Gracias y eso tiene una historia y es una historia muy linda, ¿no? Cuéntanos la verdad. La historia real de por qué nace Acción de Gracias es porque en la época de la colonización, pues Estados Unidos, su población principal eran indios, ¿no? Diferentes grupos de indios y casi que toda la población con la que empezó Estados Unidos era una población británica. Sabían unos peregrinos británicos que querían expresar su fe y su adoración a Dios como ellos la sentían, no como, digamos, Gran Bretaña se lo estaba imponiendo. 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 Entonces ellos viajaron por varios lugares, viajaron de Gran Bretaña a Holanda, hicieron como varias paradas, por eso les llamaban los peregrinos, y ellos finalmente se suben a un barco que es el Main Flower y llegan a las Carolinas. Y entonces al llegar allí a Estados Unidos, los peregrinos no sabían hacer nada. Y este grupo de indios toman a los peregrinos y les enseñan a pescar, les enseñan a sembrar, les enseñan a cazar. Los peregrinos ingleses, ¿sí? Los indios, les enseñan a los peregrinos. Entonces les enseñan el arte de producir su propia comida. ¿Qué pasaba? En esa época hubo un invierno terrible. Entonces cuando pasa el invierno, ¿sí? Y ellos, digamos, ven todo lo que ellos lograron recoger de esa cosecha que los indios les enseñaron, ¿no? La mayor parte de esa cosecha era papa, habichuela, las aullamas, lo que nosotros conocemos como las aullamas, las calabazas. Los frutos secos. Todo ese tipo de cosas, ellos les enseñaron. Y ellos recogen toda esta cosecha y tienen que comer. También les enseñan el arte como de mantener unos animales, sobre todo el pavo. Y yo no sé si tú sabías, pero la razón por la cual ellos comen pavo en acción de gracias es porque para ellos es un símbolo de unidad, de paz y de trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque una comunidad de indios, que en esa época era una comunidad vulnerable, porque los británicos venían a acabar con sus costumbres, sus tierras, su comunidad, vinieron a brindarle a estos peregrinos todas las herramientas para que ellos tuvieran que comer. Entonces, llega el tiempo de la cosecha, empieza este invierno, ¿no? Este invierno terrible. Empieza el invierno en este tiempo, ¿no? Claro, entonces empieza el invierno, pero ¿qué pasa? Los peregrinos son agradecidos de que ellos, gracias a todas estas enseñanzas, a todo lo que estos indios les enseñaron, tenían comida. Porque ese invierno era tan fuerte que no había cómo sembrar. No había cómo producir comida. Pero ellos ya tenían unas reservas, tenían un montón de comida gracias a eso. Entonces, ellos hacen una cena, y ojo, invitan a los indios. Los peregrinos. Los peregrinos invitan a toda esta comunidad de indios y hacen una cena grande para todos, agradeciendo que, gracias a ellos, tienen comida para todo el invierno. ¡Qué lindo! Sí. Entonces, fíjate que aquí hay varias cosas. Creo que es una historia muy linda para el americano tradicional, pero es algo que nos enseña varias cosas. Primero, el peregrino era una persona que no sabía nada de cómo sostenerse, digamos, en su comida. Estaba llegando a una tierra nueva que no conocía, además. Por otro lado, el peregrino encuentra un lugar donde es libre de alabar a Dios y de creer en Dios como quiere. Pero encuentra el apoyo de una comunidad india que aún siendo una población que estaba siendo vulnerada, estos indios deciden enseñarles a ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Un día se unen todos y allí en esa unidad ni yo soy indio ni yo soy peregrino. Somos uno. Hay una unidad, ¿no? Y empiezan a comer de eso que ellos han sembrado. Y se sientan a la mesa y dan gracias a Dios porque tienen la libertad de adorarlo como ellos quieren, pero dan gracias a Dios porque al lugar al que llegaron los mantiene vivos. Tienen vida. Y hasta hoy que, digamos, tenemos la posibilidad de comer muchas más cosas, ese día se come el pavo, las batatas, la batata, sí. La batata, que es como una papa dulce. Dulce, muy rica. Exacto. Las habichuelas, o sea, traen a la mesa la comida que se comió en ese tiempo para recortar. En ese tiempo, claro. Entonces es una época donde se come todo a base, postres a base de nueces secas, de nueces, a base de frutos secos, ¿no? Todo esto. Las habichuelas, la cebolla y el pavo. ¿El pavo? ¿Qué significaba eso? La unión. La unión, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver, claro, esto fue una celebración, después ya vino un presidente, creo que fue Washington, el que designó ese día, como un día, instituyó ese día, como un día de agradecimiento, ¿no? De acción, de gracias. Pero poco a poco se va perdiendo ese concepto. Como todo. Como todo. Sí. Y lo perdemos, ¿por qué? Porque de alguna manera nos empiezan a meter otras cosas. Hoy en día todo es comercial. Entonces, todo lo comercial. Yo no se me los imagino comiendo a la carrera para ir a hacer las filas del Black Friday. Claro. Ya lo más importante no es la gratitud, sino ya hay que ir porque ya están las tiendas llenas, ¿no? Claro. Sí. Claro. Entonces, se viene perdiendo un poco esa tradición, pero porque es importante que conozcamos esta historia, porque es una tradición que ha venido moviéndose mucho hacia nosotros, hacia Sudamérica. Y es una tradición que pronto muchas familias la tienen hoy en día. Además, ten en cuenta que muchos colombianos están casados con americanos, la multicultura, ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera es importante que nosotros sepamos de dónde nació eso y por qué. Pero lo lindo es ver ese concepto del agradecimiento, ¿no? Que envuelve muchas cosas. ¿Tú por qué estás agradecida hoy, Marcia? Por muchas cosas. Creo que es uno de los ejercicios que yo trato de hacer todos los días. Para mí hace parte de cuando abro mis ojos en la mañana es traer como ese, para mí es como ese poder de la gratitud con Dios. Creo que cuando uno está en una situación donde siente que absolutamente nada de lo que está alrededor se lo merece, tienes que agradecer tantas cosas y yo todas las mañanas me levanto, estoy con mis hijas y cuando vamos en el carro arrancamos a orar y siempre mi oración empieza como dando gracias a Dios por mi cama, o sea, como también enseñándoles a ellas que uno no tiene por qué dar por sentado que todo le pertenece o que le tocó y que así es, ¿no? O sea, es una bendición que tengamos una casa, una cama, tuvimos que desayunar. O sea, yo soy así explícita, o sea, gracias por el desayuno en la mesa, gracias porque tenemos un uniforme, gracias porque vamos a un colegio, gracias por los profesores, o sea, mi oración en la mañana es de gratitud, tengo mucho por qué agradecer, o sea, si yo me pongo a mirar mi pasado, pues tengo un montón de gente que estuvo a mi alrededor que me ayudó a crecer, así hubieran sido situaciones difíciles, ¿sabes? Creo que esas me ayudaron a crecer y a eso también le tengo que dar gracias. Tengo que dar gracias, entonces anoche oraba con mis hijas y bueno, el papá estaba ocupado entonces tuve que orar yo y mi oración es un poco diferente a la de Carlos. Ellas han venido amando mi oración, o sea, también diciendo como bueno, está bien mamá, ahora, porque antes no, no creían en mi oración. Entonces anoche hice un ejercicio con ellas de gracias, gracias también por las personas que hablan mal de mí, ¿sí? Yo me pongo como a la brecha de todas y oro como si fuera el nombre de todas, ¿no? porque sé que está pasando en sus vidas, entonces gracias por las dificultades, gracias por los desafíos, gracias por los momentos difíciles, porque esos me llevan a mirarte, ¿no? Gracias por la familia que está presente, por la que está ausente, gracias por los amigos, gracias por la señora que me ayuda en la casa, o sea, yo pienso que cuando uno tiene un corazón agradecido, ve las cosas con un filtro diferente. Así es, yo hoy estoy muy agradecida con Dios en realidad por el momento en el que me encuentro, porque creo que es un momento donde estoy cumpliendo un propósito, es un momento en el que estoy impactando personas, es un momento en el que me siento usada por Dios en algunas áreas, pero uno de mis motivos más grandes de agradecimiento a Dios definitivamente es por mi familia, o sea, por mi familia extendida, pero también por mi esposo, por mis hijos, por lo que yo veo que él ha hecho en mi esposo, por lo que veo que ha hecho en mis hijos, porque no nos falta nada, Marci, no nos falta nada en realidad, porque él ha tenido misericordia de nosotros, porque a pesar de como tú dices de las dificultades, él ha estado ahí, creo que es muy fácil cuando tú aprendes a dar gracias por algo bueno que te pasa. Sí, es el ejercicio que hay que hacer todo lo contrario, agradecer por las dificultades, por las dificultades, mira que yo me acuerdo que una vez íbamos con el papito o él estaba, sí, íbamos con el papito en el carro o él estaba llegando a la casa, recuerdo muy bien, y él para parquear, él tiene que hacer esto, ¿no? Esta es la vía de venida, él hace esto, se abre el garaje y él entra y venía un chino peladito, pero así desvirolado y él vio que él dio la vuelta y él no paró, él siguió derecho y estrelló al papito y cuando él lo estrella, ¿qué fue lo que todos los hijos primero dijimos? pero a este man ¿qué le pasa? ¿cómo no te vio? Y él se queda así y dice, gracias Señor, gracias, y yo, ¿cómo que gracias? ¿cómo que gracias? te acabas de expichar el carro, y él decía, no mi amor, hay que darle gracias a Dios en todo tiempo, así es que, gracias Señor por eso, bajémonos a ver qué pasó, pero uno despelucado decía, pero cómo dar gracias y lo acabaron de estrellar, por eso, digamos que, es como ese ejercicio mental, de que cuando a ti te hacen la pregunta de, ¿tú por qué le das gracias a Dios hoy? tú lo primero que respondes es, porque esta mañana desayuné, porque tengo mis hijos felices, porque mi esposo tiene trabajo, pero tú no dices, como yo hoy, porque me caí el sábado y tengo un dolor de espalda terrible, me tocó ir al médico, no me puedo mover, uno no da gracias por eso. Porque sabes qué pasa, la memoria selectiva, sí, entonces para la memoria y para el ser humano y en nuestra naturaleza humana es mucho más fácil, no reconocer los momentos difíciles en nuestra vida para agradecer, sino todo lo contrario, como que cuando a ti te dicen y hay gente que tú le dices, ¿por qué podrías dar gracias? No encuentran un solo motivo para dar gracias, entonces tienes que hacerle toda una terapia para decir, bueno, te levantaste, no, es así de simple, tienes vida, caminaste, caminaste, ¿no? O sea, porque no, no todos por sentado, entonces yo pienso que una de las cosas que tenemos que aprender es realmente a moldear nuestra memoria, sí, a recordarle a nuestro cuerpo, a recordarle a nuestras neuronas que sí hay por qué agradecer, de hecho, cuando hablas de eso que pasó con el pastor, hay una química diferente en el cuerpo cuando yo tengo una actitud agradecida, claro, si él se hubiera bajado, ofuscado, bravo, hubiera sido difícil, hasta su corazón se hubiera podido alterar, ¿no? Sí. Pero él, desde la gratitud se baja con una condición diferente en su cerebro de tranquilidad, porque la gratitud trae eso, la gratitud trae tranquilidad, sí, y felicidad, satisfacción, ¿no? Porque es importante que seamos agradecidos, Marce, yo siempre digo la importancia de la gratitud, porque es importante, no solamente por lo que pasa en tu cerebro, sino también por lo que pasa en tu vida y lo que pasa alrededor tuyo. Yo siempre me he imaginado, ah, no sé, yo lo miro así, cuando tú eres una persona agradecida con las personas, hallas gracia y abres puertas, pero cuando tú eres agradecido con Dios, yo me imagino las puertas del cielo abriéndose, sí, porque así es como yo me lo he imaginado, yo creo que no hay nada más bonito que uno ver que un hijo es agradecido con uno, sí, como gracias mamá, gracias papá, gracias, gracias, creo que eso a uno le cautiva el corazón, no me imagino algo diferente con Dios, uno siendo agradecido con él, aún por las situaciones que no entiendo, por los momentos difíciles, porque de repente una prueba se ha hecho demasiado larga y tú ya estás cansado y dices, ¿hasta cuándo Señor? Pero en medio de tu flaqueza, digamos así, humana de la incertidumbre que puedes estar viviendo, un corazón agradecido te hace vivir en esperanza, te hace vivir en fe, te hace vivir en que algo bueno no viene, además mira que una de las cosas más importantes y hay un versículo en la Biblia antesalonicenses que dice que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos agradecidos en todo, o sea, imagínate, o sea, él mismo nos pide que seamos agradecidos, eso quiere decir que si es importante ser agradecido debe ser una prioridad para nosotros, porque es la voluntad de Dios para nosotros y creo que una de las cosas más lindas cuando nosotros somos agradecidos es traemos paz, traemos ese contentamiento con lo que tengo, con lo que me llega y hasta con lo que no. Yo creo que hay una gran diferencia entre un corazón agradecido y un corazón que no es agradecido, yo siempre he visto un corazón agradecido como un corazón que florece, un corazón que no es agradecido, sea un corazón ingrato, para mí es un corazón como lleno de raíces de amargura, ¿sí me entiendes? Entonces, muchas veces podemos ver las personas como que de su boca solo sale cosas negativas y entonces, ¿por qué está haciendo sol? El sol está muy brillante o ¿por qué está haciendo frío? Tengo mucho frío, otra vez lentejas, ¿no? O sea, no sé, con tantas cosas que nos enfrentamos el día a día y eso va amargando nuestro corazón, pero cuando tú tienes un corazón agradecido que dices, bueno, lo voy a disfrutar, yo pienso que es una de las cosas que a mí Dios me ha dado, yo tengo la capacidad de disfrutar los momentos, ¿sí? Las etapas de mi vida, las etapas de mis hijas, la etapa que estoy viviendo por lo difícil que sea, a no extrañar como todo tiempo pasado fue mejor, para mí eso no, eso no existe, todo tiempo pasado hizo lo que tenía que hacer, mi mejor tiempo ese es, ¿cierto? Es en el que puedo aprender, puedo enseñar, puedo edificar, puedo hacer que otros crezcan y eso parte, yo pienso, de ser conscientes de que lo que tengo nada lo merezco y ahí me hace mirar al cielo y decir, gracias Señor. Y es que no solamente la conciencia de agradecer, sino que las misericordias son nuevas cada mañana, una de las cosas que nosotros debemos agradecer es que todos los días tenemos una nueva oportunidad, ¿cuántos de nosotros agradecemos esa nueva oportunidad que tenemos de hacer las cosas distintas a lo que hicimos ayer? O sea, el solo hecho de levantarme es una nueva oportunidad de vida, es una nueva oportunidad de pisar diferente, ir a un lugar distinto, hacer la llamada que no hiciste, ¿no? O sea, cambiar lo que no pudiste hacer ayer, por eso creo que es importante que nosotras veamos que tenemos un Dios misericordioso, que todos los días trae una nueva misericordia, es decir, todos los días es una oportunidad que nosotras tenemos de agradecer cosas diferentes y de cambiar esas cosas. O sea, es que eso que hablas me recuerda un poco Dios nos da misericordias todos los días y es como una señal de amor sobre nosotros, nosotros debemos demostrar esa misma misericordia y gratitud, ¿cierto? yo pienso que la gratitud se enseña, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestras generaciones a ser gratos, de repente al principio no se cree con el corazón, pero sí se confiesa con la boca y yo le digo a mis hijas confiésalo, o sea, dan las gracias, hay un hábito que yo siempre tengo en mi casa y es que después de que comemos o tenemos un buen día donde el papá ha invertido un dinero para que nosotros estemos bien nos montamos al carro y yo le digo yo le digo a Carlos gracias amor por este día pero yo lo digo ahí sí para que ellas se escuchen con intención claro entonces ellas dicen gracias papi la pasamos muy bien estuvo muy rica la comida y yo creo que eso se modela la gratitud hay que enseñarla y hace parte del legado que tenemos que dejar claro claro porque la gratitud sana a amarse wow sí la gratitud sana y la gratitud no solamente sana a la persona a la que yo le doy las gracias sino sana mi corazón cuando tú decides dar las gracias por lo bueno o por lo malo tú sanas tu corazón eso trae sanidad y cuando tú le das las gracias a una persona eso trae sanidad para esa persona y es que la palabra tiene poder entonces por eso cuando iniciamos yo te decía gracias por decírmelo porque yo sé que estás agradecido pero cuando tú cuando tú expresas cuando tú cuando sale de tus labios gratitud hay un poder que se desata sí por eso es importante hablarlo no solo pensarlo ah no sé usted o sea es el colmo que uno de mamá es muy dado a eso ¿no? como no tampoco darle las gracias a sus hijos ¿no? sí solo esperar como recibir recibir no pues también hay que darle gracias hay veces ellos hacen cosas por amor otras porque yo los mando pero aún así por las cosas que yo los mando yo le digo gracias hija por ayudarme a poner la mesa entonces dicen gracias es su deber sí pero yo le estoy enseñando a que lo haga con un corazón feliz porque es que la gratitud tiene que venir de un corazón feliz y realmente hay que expresarlo porque cuando tú lo expresas pues como que hay un poder que sale de ti y se tiene que volver un hábito amiga uy sí se tiene que volver un hábito porque lo hemos perdido hemos perdido ese hábito de dar las gracias y cuando nosotros y lo hemos perdido ¿por qué? porque estamos viviendo en un mundo donde todo me lo merezco donde yo tengo esto porque yo trabajo para tenerlo donde aún nuestros hijos ellos han crecido con ciertos privilegios y entonces dan por hecho que eso tiene que ser así entonces es como volver la gratitud un hábito y sabes que la gratitud que todo lo contrario sin gratitud trae como que todo el tiempo hay un descontento sí sí como que todo el tiempo te hace falta algo ¿no? como que nada te sacia y aquí recuerdo como una historia que leí en estos días de alguien que está en el aeropuerto y bueno no no hay cupos el vuelo sobre vendido no sé qué dijo señor pero tenemos un cupo y es en primera clase yo no sé si usted quiera viajar en primera clase y él iba pues en comercial normal y dice pues primera clase nunca he viajado en primera clase claro yo me sacrifico yo también yo me voy en primera clase y lo montan en primera clase pero el vecino que tiene al lado había pagado primera clase él iba ahí montadito de gracia y él empieza a cuestionar aquí ya no dan champaña aquí ya no dan queso manchego aquí no sé qué la comida está fea sí la comida está fea y el que no había pagado por ese etiquete estaba feliz por su juguito de naranja por sus nueces la mimosita sí por todo lo que le estaban dando para él todo era nuevo y para él era como wow yo no pagué por esto cuando tú sientes que pagaste por algo pues tú te pones en una posición demandante en cambio cuando tú eres consciente que todo lo que viene a tu vida es por la gracia de Dios que todo proviene de él tienes un corazón diferente no demandas agradeces y yo creo que es eso vivimos en una sociedad donde nuestros hijos son demandantes yo los saco a comer viernes, sábado y domingo digo vamos a comer frijolitos a la casa ay pero por qué restaurante no o sea no ya comimos viernes y sábado vamos para la casa y yo creo que es 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 esa naturaleza pecaminosa que vive en nosotros ese hombre viejo allí que dice no desgracias hay muchas cosas que se desatan en la gratitud desde lo físico el metabolismo cambia el metabolismo funciona los órganos funcionan hay un estudio donde muestran cómo son las neuronas de un cerebro agradecido brillan 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 entonces realmente si pasa algo en lo físico ahora dime en lo espiritual claro ahí puertas se abren o sea y creo que tenemos que ser cada vez más conscientes del poder de la gratitud y la invitación hoy es a eso a que nosotras primero comencemos a hacer esa lista porque estoy agradecida pero también con quien Marci con quien estoy agradecida y a quien no le he dado las gracias porque es que la gratitud es conciliatoria entonces cuando yo tengo como un problema con alguien o una dificultad o con una situación porque también pienso que uno debe hay veces reconciliarse con las situaciones en la vida hay veces uno no está enojado con una persona sino con la situación y recuerdo en este momento algo que me pasó hace poco que yo hice todo para que mis papás vinieran a pasar un tiempo conmigo ocho días yo tenía el plan un, dos, tres días día número dos que estaban conmigo y ellos tienen que hacer un viaje obligado a disfrutar de mi hermano ellos no iban a disfrutar ellos iban porque tenían que ir a arreglar el carro y él se los iba a arreglar y sentada yo en la sala mi papá ellos somos muy de terapia de que sientes y nos ayudamos y me dice que sientes y yo rabia y me dice con quien y yo con nadie no podía enojarme con nadie con la situación si entonces yo pienso que es eso es uno reconciliarse cuando yo me pongo a examinar esa situación y yo veo mi hermano hace muchos años no comparte con mis papás yo digo gracias señor si mi hermano hace mucho tiempo no estaba un cumpleaños él celebrándole a mi mamá y yo y yo había programado todo con mi otra hermana para celebrar el cumpleaños pero Dios le dio el privilegio a él y mi mamá estaba feliz y yo le decía claro como sea ponte su hijo y a veces no me digas estaba celosa pero cuando yo luego en conciencia digo no era lo que Dios tenía para ellos puedo ser agradecida por lo que ellos vivieron así yo no estuviera dentro del plan de Dios y eso trae conciliación me concilié con el proceso con lo que pasó con la circunstancia pero también me puedo conciliar con las personas cuando hay indiferencia entre nosotras dos y yo me detengo a decir no pero a ver es que Diana para mí quién es es mi amiga es mi compañera es mi paño de lágrimas es con la mujer que pasó bueno o sea nos divertimos no nos reímos lloramos entonces tengo mucho que agradecer y tengo que acercarme a decir no sé qué está pasando pero yo te quiero dar gracias y gracias por el tiempo y gracias por por el amor eso rompe barreras y sana y sana y algo algo muy especial en este proceso como del agradecimiento Marce es es que se nos olvida que muchas personas han impactado nuestras vidas a mí me pasa por ejemplo las personas que han impactado la vida por ejemplo de mi hijo de David él ha pasado por terapeutas acompañamientos y Marce son personas que bien sí o sea les pagamos por el servicio pero no se nos puede olvidar que aunque nosotras pagamos por un servicio son personas que hicieron cambios y que ayudaron a mi hijo a que tuviera cambios increíbles cambios que yo hoy disfruto entonces a veces ¿qué pasa? que como yo pago por un servicio como el del señor del avión como el del señor del avión pues yo no tengo por qué dar gracias porque es que al fin y al cabo está haciendo su trabajo no o sea tenemos que ser muy agradecidos el solo hecho de decir gracias con las personas por ejemplo que sirven en nuestra casa con las personas que atienden a nuestros hijos hay algo muy importante y es que así sea el día del profesor así sea un lápiz y un versículo con un agradecimiento le mandamos a los profesores porque están ayudando a formar la vida de nuestros hijos entonces no sé ustedes no sé tú Marce qué personas han influido tanto en tu vida han ayudado hacer cambios en tu vida han sembrado en ti que tú de pronto necesitas dar las gracias o no les has dado las gracias y sabes que me gusta entre los actos de gratitud porque yo creo que uno tiene que tener actos de gratitud es como dejar un precedente ese invitarlos yo te invito a mi casa que cenemos un día porque quiero ser agradecido contigo si no hay para la cena un café un agua panela una arepa con quesito pero ven que yo quiero tener un acto de gratitud contigo creo que los actos también son importantes no solamente es decirlo es también invertir ¿no? entonces sacar el tiempo y hacer especial hacer sentir especial a esa persona sí porque sabes que Marce para una persona que tiende a dar a sembrar sin esperar nada a cambio igual creo que la ingratitud es lo que más duele es lo que más duele es lo que más duele y yo creo que en este caminar de criar es uno de los sentimientos más frustrantes que uno puede tener como papá porque tú te sientes como sembrando y sembrando y sembrando y tú a veces ves indiferencia en tus hijos y yo le digo a Carlos no nos cansemos de hacer el bien así es porque en algún momento vamos a cosechar pero hay momentos en la vida cuando uno tiene sobre todo situaciones desafiantes donde es difícil agradecer a una mamá que te abandonó por ejemplo o a un papá que nunca estuvo presente o a unos amigos que fueron hipócritas contigo o a una iglesia que te rechazó o a una sociedad que no acepta como tú eres ser agradecidos es difícil pero la invitación es que sí se puede y que poco a poco lo volvamos un hábito es lo más importante como tú dices que introduzcamos la gratitud en nuestra casa en lo más mínimo en gracias por la comida mamá gracias porque preparaste algo rico gracias porque pero tenemos que ser nosotros el ejemplo hagamos el ejercicio de mirar a quién nos falta darle las gracias quizás no sabemos pero esa persona a la que debemos darle las gracias va a desatar algo diferente en mí porque sí es real Marce que definitivamente el ejercicio de dar gracias a ti te da satisfacción te da paz te da tranquilidad te trae como un gozo diferente y sobre todo estar agradecido con lo que tienes con lo que Dios te ha dado porque no le has dado gracias a Dios por ejemplo sí es traer a la conciencia uno de los ejercicios que a mí me gusta hacer es como y que le digo a las personas que hagan es escribe en cada momento de tu día porque estás agradecido entonces puedo hacerles un montón de preguntas y uno de los ejercicios es escribe 50 cosas porque estás agradecido y la gente dice 50 no o sea de dónde voy a sacar 50 cosas es difícil es que eso es lo más triste que hoy en día es muy difícil pensar porque estamos agradecidos entonces yo los acompaño en el proceso entonces entonces empiezo dale gracias por la vida por lo que tienes y a raíz de eso empieza como ahí sí el árbol como abrirse y empiezas a ver que los pequeños detalles también son importantes y que hay veces Dios nos manda unas pruebas duras pero que también nos manda una logística montada para que podamos salir adelante entonces sí es importante es supremamente importante la gratitud y en este mes que celebramos acción de gracias tengamos un tiempo así sean familia yo lo hago hace mucho tiempo que si sea no tiene que ser el pavo si no hay pavo pero que bueno que si fuera pavo estuviera chévere pero si no lo hay no pasa nada es simplemente recordar que tenemos una vida que no merecemos que tenemos una familia que no merecemos que que todo lo que nos rodea por oscuro y tenebroso que parezca hay veces hay algo bueno y que tenemos que agradecer y que por más conflictos que hayan en familia hay algo que agradecer eso no se nos puede olvidar y creo que tenemos que empezar el ejercicio y animamos a todas las personas que nos están viendo las mujeres tenemos que empezar el ejercicio de ser agradecidos con nuestra familia con las personas que tenemos alrededor porque a veces precisamente como lo veníamos diciendo como damos todo por sentado ni siquiera agradecemos a nuestro esposo que es lo más al ladito y lo más pegado que tenemos es tu semejante entonces dice que el del lado o sea el que está más cerca ese es tu semejante el que está más cerca y quien está más cerca pues tu esposo o tu mamá o tu papá si no eres casado no que se yo y si estás viviendo solo pues con Dios y contigo pero es verdad el círculo de la gratitud empieza de aquí estoy agradecido con Dios estoy agradecido por mi vida estoy agradecido por mi esposo por mis hijos por y arranco hay mucho por qué agradecer por la iglesia por donde vivo por mis vecinos si por mis amigos estoy agradecido por el colegio de mis hijas de mis hijos por sus trabajos hay mucho por qué agradecer cuando tú no sepas qué orar agradece si agradece es un acto diario los judíos de hecho no piden sino que agradecen o sea ellos solo agradecen y creo que es una costumbre que no podemos faltar que no se puede faltar en nuestro día a día y creo que cada vez que nosotros oramos deberíamos comenzar nuestra oración dando gracias ese es un lindo ejercicio que nosotras deberíamos implementar y es como que la primera parte de nuestra oración sea agradecimiento gracias por por lo que pasó o por lo que no pasó que podamos realmente tomar ese hábito y tomarse y y ponerlo como algo importante en nuestra casa y creo que nosotras las mujeres tenemos la habilidad muchas veces es más fácil quejarse ¿no? sí es más fácil vivir en en la quejadera de lo que no tengo de lo que me falta eso es como una ingratitud ¿no te parece? pero eso es muy eso es ingratitud o sea yo yo no puedo quejarme de lo que tengo no puedo quejarme de lo que no tengo porque es que soy una persona ingrata porque además la ingratitud te cega como que no te deja ver realmente lo bueno que hay alrededor tuyo lo que Dios te ha dado lo que tu familia ha hecho por ti ¿no? entonces es lindo que nosotras comencemos por hacer ese ejercicio diario volverlo un hábito en nuestra casa porque la gratitud se enseña se enseña eso se enseña ser agradecido que nuestros hijos lo aprendan desde pequeños creo que yo yo crecí viviendo eso un hombre agradecido o sea yo yo veía al papito en tiempos difíciles y él siempre daba las gracias y las da todavía tiempos difíciles igual él da las gracias tanta ingratitud que también él él ha experimentado pero ojo esa ingratitud no ha hecho que él cambie su esencia que es de dar amor de seguir dando de seguir creyendo en la gente porque uno cree en la gente a ciegas él lo hace y aunque la gente sea ingrata él no cambia su esencia entonces no dejemos que la ingratitud cambie quienes somos nosotros que si tú diste y sembraste y no recogiste lo mismo ni siquiera las gracias te dieron ojo no estamos para eso eso no puede cambiar quién eres tú lo que Dios ha hecho de ti tu esencia pero sí el hecho de yo dar gracias hasta por eso hace que haya una un tema distinto en mi vida una respuesta diferente la gratitud nos ayuda a ver la vida con ojos abiertos con pies puestos en la tierra pero también la gratitud nos hace levantar las manos todo el tiempo y definitivamente ver la vida de una manera distinta porque cuando yo soy agradecido veo todo diferente sí y creo que esa es la invitación ¿no? que si tú sientes que no puedes ser agradecida pues te sientes y escribas para mí es súper importante el tema de escribir escribas ¿por qué puedes estar agradecida hoy? una cosa seguro que mañana encontrarás dos y pasado mañana tres y te darás cuenta que todo lo que hay en tu vida solo han sido cuerdas de amor de Dios que te ha dado algo que no mereces y que hoy estás en este mundo cumpliendo una función y que es gracias al Señor entonces sí hay por qué agradecer y hagamos una lista de personas Marce una lista de personas a las cuales necesitamos darle las gracias una lista de personas las cuales han dejado algo en tu vida y necesitamos agradecer yo por eso hoy comenzamos comenzé dándote las gracias de verdad las gracias a este equipo de producción que nos ayuda a llegar a las personas a llegar a todas ustedes darle las gracias a Dios porque en realidad tenemos un espacio donde podemos cumplir un propósito Marce y que con libertad lo podemos hacer y que lo podemos hacer con libertad y ser nosotras así es que muy valientes que se mandaron a dejarnos ser nosotras muchas gracias a ti y muchas gracias a todas ustedes a todos ustedes que se toman el tiempo de escucharnos que nos mandan sus mensajes gracias de verdad por tomarse el tiempo de escucharnos y dejarnos llegar a sus vidas y a sus corazones entonces amiga los mejores aprendizajes nacen de un café agradecido con amigas gracias